Con la tarea de demostrar una campaña seria y comprometida a regresar al Guanajuato próspero y de mejores críticas, el candidato del PRI en coalición con PRD, Edgar Castro Cerrillo, va de a pie acompañado del equipo de campaña de ambos partidos. Durante la travesía por los callejones de Medialuna, El Charro, Del Toro, Terremoto y Carrica, paso a pasito capitalinos se dieron el tiempo de platicar varios segundos con el candidato PRIista. Para pedirle que regrese la tranquilidad y desarrollo que tanto se ocupe en la capital. Castro Cerrillo a todos reiteró que él no vendrá a improvisar, ni mucho menos a jugar a ser presidente, sino que usará todo su conocimiento previo para darle a la ciudadanía un presidente en toda la extensión de su palabra, por lo que los cuevanenses le sonrieron a puño y palabra con su aceptación llegando a la fecha 6 de junio. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abundes, informó Eduardo Chowell Mendoza.